Por lo menos lo que pudimos chequear es que Nicolás Bufombe efectivamente presentó la denuncia. Esta denuncia ya fue aceptada por el presidente de la nación, Mauricio Macri. Está una carta que fue redactada incluso el martes y que fue aceptada finalmente en el viernes. En esta carta Bufombe dice que ha decidido presentar su renuncia. Ahora, como bien sabré, doté al presidente, puse todo de mí personal como profesionalmente para contribuir a la construcción de una Argentina distinta, moderna, integrada al mundo, plural y con los equilibrios macroeconómicos necesarios para un desarrollo sustentable. Hemos tenido logros en la reducción del déficit y del gasto público, en la reducción de impuestos distorsivos en las provincias, en recuperar el federalismo y también, sin duda, hemos cometido errores que nunca dudamos en reconocer e hicimos todo lo posible por corregir. Para mí ha sido un honor y un orgullo servir a tu gobierno y a los argentinos. Espero que nuestro querido París pueda finalmente torcer el rumbo de décadas de fracasos y alcanzar el objetivo del desarrollo económico y de la eliminación de la pobreza. No tengo más que palabras de respeto y agradecimiento hacia vos, tanto en lo personal como en tu función de líder político. Un corte abrazo, Nicolás Dujovne. Esta es la carta de renuncia que finalmente fue aceptada en el día de hoy. Estamos también confirmando otra de las informaciones que adelantaba antes Marcelo Bonelli. Y es que Hernán Lacunza está volviendo de Neuquén, en donde pasaba sus vacaciones con una familia, una vacación corta, cerca del Cerro Bayo, en Villa Langostura, y que está llegando a Buenos Aires en los próximos instantes y se reunirá con el presidente Mauricio Macri, que lo está esperando en la quinta de Olivo. O sea, en el día de hoy sería esta reunión, ahora en los próximos minutos. Llega y directamente se va para Olivos, prácticamente con lo opuesto. Eso es la información que tenemos ya confirmada con fuentes directamente del gabinete del presidente de la nación, Mauricio Macri, tanto la renuncia de Nicolás Dujovne, que la hemos confirmado directamente con el entorno del ahora ex ministro, y también la aceptación por parte del presidente de la nación de esta renuncia, así como también la convocatoria para el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, para hacerse cargo de la cartera, en este caso, de la nación, que deja vacante Nicolás Dujovne. Hasta el momento no hay, eso sí, confirmación de cuál va a ser la respuesta de Lacunza. Pero, bueno, hasta el momento lo que sí se puede dar es una confirmación acerca del optimismo con el que ha tomado Lacunza esta convocatoria, si bien todavía no se puede dar un 100% de seguridad de que acepte este nuevo cargo ya fuera de la provincia, pero dentro directamente del gabinete nacional. Ignacio, hay un dato clave en esta carta que vos tuviste acceso, es un material periodístico realmente muy, pero muy importante, porque a diferencia de otras veces donde Dujovne presentaba la renuncia, pero a análisis del presidente, este texto es claro que es una renuncia indeclinable, es hasta acá llegué. Claro. Exactamente, exactamente. Esta carta, por lo que pudimos saber, fue redactada el día martes y finalmente aceptada en el día de hoy. Lo que no había trascendido es precisamente esto que estamos mostrando ahora en todo Noticias, que es este documento que él redactó de manera directamente muy correal, porque lo tutea el presidente de la nación, Nicolás Dujovne, que directamente ya presenta su renuncia de manera indeclinable, como lo decíamos antes, incluso en lo que tiene que ver con esta carta, en el contenido, acerca de un camino que directamente terminó, o por lo menos así lo interpreta el ex ministro de Economía, Nicolás Dujovne. Muy bien, Nacho, vamos a seguir en contacto, porque ustedes están con información permanente, por supuesto, conexión directa, con novedades que van a ir ocurriendo al minuto a minuto. O sea, vos decías, está Lacunza volviendo de sus vacaciones, una vuelta anticipada, urgente, por el llamado de Macri, que lo está esperando en estos momentos en Olivos, no tenemos todavía el horario de llegada de ese vuelo, ¿verdad? Hasta el momento no, hay, por lo menos en un principio surgió el rumor de que incluso ante la premura de esta charla se ha mandado el tango 10. Eso no está confirmado de manera oficial, pero sí está confirmado, y lo hemos chequeado con distintas fuentes del Gabinete Nacional, que efectivamente Hernán Lacunza estaba en las inmediaciones del Cerro Bayo, en Villa Langostura, que estaba pasando unas vacaciones con su familia, vacaciones cortas, y que ante el llamado del presidente de la nación, ha decidido volver. Es probable que haya sido con el tango 10, porque los horarios de los vuelos de Villa Langostura no se ajustan a la premura con la que se requería esta reunión. Como reiteramos, el presidente de la nación lo está esperando a Hernán Lacunza, ministro hasta hoy de la provincia de Buenos Aires, en la cartera de economía. En la quinta de Olivos no hay hasta el momento confirmación en cuanto a lo que tiene que ver con la respuesta de Lacunza. Ahora, Ignacio... Pero estamos en la predisposición a interrumpir sus vacaciones y venir directamente a la quinta de Olivos donde lo está esperando el presidente Mauricio. Esto es clave, ¿no? Porque, a ver, si lo llamaron a Lacunza, que estaba con su familia de vacaciones, le mandaron el tango 10, y evidentemente, como vos bien decís, no es 100% confirmado, pero da la sensación, Ignacio, que ya viene con el sí puesto. Si no, ¿para qué, no? Bueno, directamente con lo puesto va a venir Lacunza a reunirse con el presidente Mauricio Macri. Prácticamente, todavía no hay confirmación de dónde va a aterrizar, si en Aeroparque de Buenos Aires, donde generalmente llegan los vuelos privados. En el aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires, es decir, en Aeroparque, está todo un dispositivo que es al costado sobre ya la avenida Sarmiento, en donde llegan los vuelos oficiales. En ese caso, bueno, todo indica que probablemente sea el aeropuerto a donde llega, el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, a la Lacunza, para juntarse con el presidente Macri en la Quinta de Olivos. Reiteramos lo que tiene que ver con la renuncia del ministro de Economía de la Nación, Nicolás Dujone, renuncia que fue redactada en esta carta que mostramos en Todo Noticias y que estamos mostrando ahora, escrita el día martes y aceptada por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en el día de hoy. Recordemos que se trata de un tono cordial en que fue escrito la renuncia, tuteando al presidente de la Nación, prácticamente como refiriéndose a un amigo, a un colega, más que a lo que tiene que ver con un presidente, en donde le agradece la confianza. Si quieren podemos ir repasando lo que tiene que ver con la carta de vuelta, pero en ese caso le dice que ha decidido presentar su renuncia al cargo del ministro de Hacienda que ha ejercido desde enero de 2017, dice, lo hago convencido de que en virtud de las circunstancias, la gestión que lideras necesita una renovación significativa en el área económica, considero asimismo que mi renuncia es coherente con la pertenencia a un gobierno y espacio político que escucha a la gente y que actúa en consecuencia. Es decir, en este primer párrafo Nicolás Bucconi lo que está diciendo es prácticamente que interpreta que la sociedad le está pidiendo su renuncia. Nacho, quedamos en contacto porque nos está llamando Nuria González Rocco, ya tenemos un móvil allí en la Quinta de Olivos, el lugar clave donde a partir de los próximos minutos podría definirse al futuro ministro de Economía teniendo en cuenta esta formalidad que todavía no está cerrada pero que aparentemente todo indica que será entonces la CUNSA. A ver, nos vamos allí a Olivos, a una de las puertas laterales de la Quinta Presidencial. Nuria, contanos cuál es el panorama que ves allí. Hola Valeria, Gustavo, buenas tardes. Bueno, en principio voy a decirles que el presidente no se encuentra aquí en la Quinta de Olivos, estuvo durante toda la mañana en la Quinta de los Abrojos, ustedes saben esa quinta donde él suele pasar los fines de semana. Habrá que ver si con el paso de las horas viene y se hace la reunión aquí en este lugar, después de este llamado de urgencia de Arnala Kunza, el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, que estaba de vacaciones en Neuquén, que estaría llegando en las próximas horas a la ciudad de Buenos Aires y todavía no hay un lugar confirmado de este encuentro, si va a ser en la Quinta de los Abrojos o si se van a venir hasta aquí, hasta la Quinta Presidencial de Olivos. En principio se hablaba de qué podría ser aquí en este lugar. Lo que nos dice la gente de seguridad es que no está el presidente Mauricio Macri aquí, que estuvo durante la mañana en Olivos. Habrá que esperar entonces qué es lo que sucede en las próximas horas, principalmente una vez que el ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Arnala Kunza, de él estamos hablando, aterrice aquí en principio en Aeroparque. Lo haría, habrá que ver después hacia dónde se dirige y dónde se lleva a cabo esta reunión.